Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título El primer regreso de los exiliados Jeremías capítulo 25 versículos 11 y 12 Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años y cuando cumplidos los setenta años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad ha dicho Jehová y la tierra de los caldeos y la convertiré en un desierto para siempre Bienvenidos y bienvenidas a una nueva experiencia que durante tres meses nos va a llevar a investigar la historia de Esdras y Nehemias para ver el regreso del cautiverio de Babilonia a Jerusalén tendremos lecciones muy muy importantes por eso estudiaremos un poco de historia para comprender algunos aspectos por ejemplo primero como la mano de Dios controla el mundo el mundo no va al garete Dios tiene el control pueden ocurrir tantas tantas cosas pero Dios es el Dios de la historia y Él la controla dos que en medio de esos acontecimientos está el pueblo de Dios que Él lo cuida a través de la historia pero que también hay un enemigo que quiere meter la mano en esa historia y crear desastres y guerras y problemas tercero que ese enemigo de Dios quiere usar a los reyes y a los gobernantes para destruir a los hijos de Dios en la tierra ese es un punto clave que veremos durante todos estos tres meses y el cuarto el más importante que la desobediencia a las leyes de Dios que no es otra cosa que dejar de amarlo tiene consecuencias en el tema de hoy habían caído presos y habían sido llevados cautivos los israelitas a Babilonia por 70 años esos 70 años se cumplieron y llegó el tiempo en que debían regresar a Jerusalén Jerusalén estaba quemada destruida casi completamente abandonada Esdras capítulo 1 registra ese primer regreso ese lo facilitó un rey persa llamado Ciro y además le dio regalos le dio recursos y le devolvió los vasos sagrados del templo ¿qué lecciones aprendemos aquí? Israel fue llevado cautivo por sus pecados y por su desobediencia pero ahora tenía una segunda oportunidad siempre habrá oportunidades oportunidades de reconstruir oportunidades de volver a hacer las cosas al derecho siempre, siempre hay oportunidad de recomenzar acuérdese Dios es un Dios de segundas oportunidades Otra lección es no juguemos como los del pueblo de Israel de esta historia a desobedecer a Dios porque eso trae consecuencias y esas consecuencias nos quedan y Dios nos sigue acompañando en esas consecuencias pero jugamos demasiado a probar cuánto dura el amor de Dios el amor de Dios dura siempre lo que es problemático es que cuando yo desobedezco al amor de Dios tengo consecuencias que en muchas ocasiones me acompañan muchos años de mi vida y la tercera Dios nunca deja de amarte nunca si lo haces bien o lo haces mal Dios nunca deja de amarte y puedes confiar plenamente en los planes de Dios a través de la historia de Esdras y Nehemias libros que usted ya debe empezar a leer por completo para tener un panorama general vamos a ver cómo también somos exiliados en un mundo en el cual tenemos esperanza y tenemos regreso porque el Dios que tú y yo conocemos completo y lleno de esperanza soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones y lleno de bendiciones Gracias por ver el video.